Ayer se celebró un partido de fútbol en el Bernabéu con 60.000 personas, donde incluso estaba presente la ministra de Sanidad. Y esta semana van a seguir, por ejemplo, los conciertos en el Wisin Center, conciertos con 15.000 personas. La presión hospitalaria en la Comunidad de Madrid sigue con total normalidad, incluso bajando en las UCI como la última semana. Y, de hecho, la positividad de nuestros test está en torno a un 5% frente al 10% de la media nacional. Por todo lo que quiero decir es que la situación en la Comunidad de Madrid ante la pandemia sigue siendo de total normalidad. Y, por tanto, lo que queremos es que todos los ciudadanos sigan con una vida normal. Y por esto no hay motivos para estar cancelando de manera masiva, como estamos viendo, cenas ni comidas, celebraciones, que nuevamente están generando caos, pero sobre todo están señalando siempre a los mismos, a la hostelería y a la restauración. Nosotros estamos poniendo a disposición de todos herramientas e información suficiente para con responsabilidad seguir con las mismas políticas que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid desde el principio de la pandemia. Por eso lo que pedimos es dejar de señalar a bares y restaurantes y seguir con una vida normal, con responsabilidad y con nuevas herramientas que vamos a poner en marcha desde la Comunidad de Madrid, como son, por ejemplo, los test.